Aunque haya que hacer 20 maletas Cuando hay que viajar Y dormir apretados Después de mucho batallar Y salir del cine o de la misa Antes de terminar Porque la más pequeña De pronto se puso a llorar Lo que para algunos es rutina De incomodidad Para nosotros es felicidad Na 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 Aunque nos toque hacer turnos Para dormir y almorzar Cuando ellos tienen fiebre O alguna que otra enfermedad Y que den de lado Nuestras diversiones y demás Por estar junto a ellos Al menos un ratito más Lo que para algunos es un freno A tu libertad Para nosotros eso es libertad Na 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 Juntos siempre juntos Esa es mi felicidad Juntos siempre juntos Y ahí saco fuerzas para andar Juntos siempre juntos Ya no me hace falta más Lo mejor que existe en esta vida Yo ya lo tengo aquí en mi hogar Na 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 Este lejos por trabajo Siempre de llamar Y más temprano que tarde Aunque sea en ovni regresar Y así llamen de palacio Roma, Broadway o Hawaii Siempre habrán ciertas fechas Que para nadie voy a estar Lo que para algunos es obstáculo Para triunfar Para nosotros eso es triunfar Na 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 De cosas que Que han pasado Para que estemos juntos Desde antes de conocernos E incluso estando Ya como enamorados Y luego como novices Pero tú sabes que Dios Ha sido muy bueno con nosotros No solamente nos ha regalado El uno al otro Sino que también Nos ha bendecido mucho Y creo que Tú también eres consciente de eso Te amo profundamente amor Y como hoy día lo dije Frente a Dios Te voy a amar para siempre Voy a respetarte Voy a hacerte fiel Pero por sobre todas las cosas Voy a luchar para que seas Muy feliz a mi lado Para que sepas que Que todo esto que estamos viviendo Realmente vale la pena Te amo mi amor Yo también te amo mucho Mi amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo